Hola Keta Cracks, en la jornada 14, FC Juárez representado por Eder Borelli, sigue sin poder ganar, pues perdió 4-3 contra Pachuca, quien fue representado por Kevin Álvarez. En un duelo de porteros, Luis Cárdenas jugó con Rayados y fue goleado por Tijuana de Carlos Higuera 6-0. Monarcas, representado por Luis Malagón, se enfrentó a Francisco Venegas, quien representó a Tigres. El marcador final fue 5-1 a favor de los visitantes. Nicolás Sosa jugó con León y sumó su segunda derrota consecutiva, pues fue goleado 4-0 por Santiago Jiménez, quien jugó con Cruz Azul. En un partido lleno de goles, Carlos Guzmán se enfrentó a Fernando Beltrán, se marcaron 6 goles en total y el marcador final fue Necaxa 1, Chivas 5. En esta jornada 14, San Luis consiguió una valiosa victoria contra Atlas, pues Juan Portales venció a Brighton Vásquez, 4-0 fue el marcador final. Pumas, representado por Alan Mosso, perdió 3-2 contra Puebla, de Eduardo Herrera. En el último partido de la jornada, Querétaro, representado por Jaime Gómez, perdió 3-2 contra Santos, representado por Eduardo Aguirre. El partido entre América y Toluca que se jugaría en esta jornada 14 fue reprogramado. Se jugará el próximo jueves 4 de junio a las 2.30 de la tarde. Los ocho primeros lugares de la tabla general son León con 32 puntos, Pachuca tiene 30, Atlético San Luis 27, Toluca 26, Santos 24, Chivas 23, mientras que Monterrey y América tienen 21. El último lugar es FC Juárez con 3 puntos. En la tabla de goleo, Nicolás Sosa ha marcado 40 goles, Eric Cantú 28, Fernando Beltrán 23, Kevin Álvarez 22, mientras que Eduardo Aguirre ha hecho 19 anotaciones. Los partidos de la jornada 15 serán el viernes FC Juárez contra Puebla, Necaxa contra Pumas, Monarcas contra Pachuca y Monterrey contra Cruz Azul. El sábado Chivas contra Santos y Toluca contra Tigres y el domingo Querétaro contra Atlas, Tijuana contra León y América contra Atlético San Luis. Le mando saludos a Edwin MTI Castañeda, Jesús Reyes, Christopher Solis Vargas, Hugo Bautista y Andrés Navarrete. Gracias por comentar los videos anteriores. Por favor, escriban en los comentarios qué partidos de la jornada 14 les gustaron más. Les dejo algunos de los mejores memes de la E-Liga MX. Si les gustó este video, por favor, ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.